Gracias por continuar con nosotros. El presbítero Rubén Alonso Castaño Gallego fue nombrado por parte del obispo de la diócesis Sonson Río Negro como el nuevo párroco de la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá del municipio. El padre Rubén viene de ejercer sus funciones como párroco en la iglesia de la presentación en el municipio de Río Negro. Soy del Santuario Antioquia y hace 19 años trabajé aquí en Sonson como vicario cooperador de la Catedral. La expectativa es mucha, primero por lo que Sonson es una parte importante en mi vida, por su gente, por su acogida, por sus paisajes, por la riqueza en la cultura. Y desde hace 19 años Sonson quedó grabado en mi corazón. Volvemos con mucha expectativa en el sentido de trabajar por la comunidad. Y en este tiempo que el Papa nos habla de sinodalidad, caminar juntos, la invitación que le hago a la comunidad sonsoneña, a las parroquias, al padre del Santuario de la Balvanera, a la alcaldía municipal, a trabajar juntos, caminar juntos y construir comunidad en esta población que lo requiere en estos momentos. Y la problemática de hace 19 años era una, ahora es otra, que con seguridad estaremos trabajando por el bien de todos. En el Club Aventino, en pasados días se realizó por parte de algunos ciudadanos e instituciones la bienvenida al nuevo párroco de la Catedral, quienes resaltaron la figura del párroco y la iglesia en Sonson. En torno a la Catedral de Sonson se ha construido la historia del municipio. Todos tenemos recuerdos desde niños de la catedral y obviamente el párroco es una figura fundamental. que en estos momentos haya perdido por cuestiones de política, de constitucionalismo, de tantas cosas, la iglesia y la religión hayan bajado de tono, no quiere decir que no tengan la importancia que les debemos dar. Los valores, los principios, las tradiciones, la fe en Dios, la fe de los abuelos. Yo pienso que todo eso vale la pena contemplarse y guardarse y recogerse y obviamente darle un mensaje al párroco de que aquí estamos, de que hay una sociedad que todavía cree, que todavía tiene fe, que tiene mucha esperanza y que desea apoyarlo en toda su labor pastoral. Sonson es cuna de la fe, es gente muy creyente, lo resaltamos como equipo sacerdotal, lo decíamos esta mañana que teníamos reunión con el equipo, que Sonson quiere al sacerdote, acoge al sacerdote, ama al sacerdote. Y claro, nosotros como sacerdotes amamos también esta comunidad de Sonson y tratamos de dar lo mejor de sí y resalto un pueblo de cultura. El reto más reciente que deberá afrontar el padre Rubén, nuevo párroco de la Catedral de Sonson, será la realización de la tradicional Semana Santa, la cual en el año 2021 no se pudo llevar a cabo por restricciones de pandemia.